Música Ahora estamos en Tigre, en el barrio Las Tunas, estamos a punto de finalizar una escuela secundaria Música No contamos con una escuela secundaria cercana, propia de este espacio del barrio, de este sector del barrio Por lo cual los chicos van a tener un lugar donde poder concurrir cercano a sus viviendas Música Podemos dar la apertura a lo que es ciclo básico y a ciclo superior Así que estarían dadas las garantías para cubrir más o menos una matrícula de 180 alumnos Esto es muy importante para la comunidad educativa, de poder darle una ampliación, otra oferta al nivel secundario Música Música